Los nuevos tornados están a punto de llegar a Fortnite y en este vídeo os voy a enseñar un gameplay exclusivo de cómo se va a ver este tornado ya que es muy posible que este tornado sea una nueva ubicación que esté en el mapa de Fortnite, dando vueltas por todo el mapa y destruyendo todo a su paso ya que como digo, este tornado va a estar en constante movimiento por todo el mapa y seguramente estará destruyendo todo por donde pase Así que chicos, darle like al vídeo y suscríbete con la campanita activada si estás en este punto del vídeo y si tienes ganas de ver este nuevo tornado en Fortnite ya que están a punto de llegar y comenta la palabra TORNADO ÉPICO en los comentarios porque le daré corazón a toda la gente que ponga este comentario Así que chicos, me despido, un saludo, chao, chao ¡Gracias!